Grupo Gruma es una empresa dedicada a la producción, venta, comercialización y distribución de harina de maíz y de trigo a nivel nacional y mundial. Es una empresa globalizada, tiene una fuerte presencia en todo México y en diferentes países del mundo, se considera una empresa líder en la producción de harina y de maíz. El hecho de que haya abarcado tanto espacio se debe a la demanda de las familias, el aumento de la población y que sus productos sean complemento para la alimentación de las familias, debido a su cultura y la costumbre. La distribución del producto en primera instancia fue ventas al menudeo a través de pequeños comercios de abarrotes. Solo después de cierto tiempo y de las estrategias de comercialización de la empresa es que la harina de maíz se ha logrado comercializar tanto en pequeños como en grandes centros comerciales. Grupo Gruma considera que la innovación no es un lujo, es una necesidad y que hay que estar desarrollando nuevos productos que satisfagan las necesidades en base a su espacio. Se basan en el espacio geográfico para generar nuevos canales de distribución, la creación de nuevas estrategias tomando en cuenta factores como la mano de obra barata y en donde es más viable conseguir las materias primas. La División de Tecnología realiza investigaciones y desarrollo para la molienda de maíz y la producción de tortilla, así como la ingeniería, diseño de plantas y construcción de las mismas. Tiene 24 plantas en México, 29 plantas en Estados Unidos, 5 en Costa Rica, 2 en Guatemala, 1 en El Salvador, 1 en Nicaragua, 1 en Ecuador y 2 en Honduras. También tiene presencia en Europa, teniendo dos plantas en Reino Unido, 2 en España, 2 en Holanda, 1 en Italia, 2 en Rusia, 1 en Turquía, 1 en Ucrania. En Asia tiene dos plantas más, una en China y una en Malasia. Y en Oceanía solo cuenta con una planta ubicada en Australia. La expansión de Grupo Gruma se llevó a cabo mediante la compra de otras empresas ya existentes en México y en el extranjero. Se han registrado 132 patentes, tienen registrados 3 diseños industriales en México y uno registrado en 15 países. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!